Como parte de los proyectos que Envida realizara, se inauguró la Desarrollo Que, como un compromiso con la sociedad en pro de la educación. Chihuahua, Chi. Don Mario Vázquez Raña Escuela Secundaria Estatal 3020 Paquita Ramos de Vázquez Raña continuó en su nombre después de varios meses de indagar, planear, analizar las zonas que requerían el apoyo. La, tanto en infraestructura como en mano de obra, con la instalación de seis aulas para los grupos de primero, segundo, tercero, personal administrativo, baños, drenaje y electricidad, así como los respectivos docentes que dirigirían al alumnado. La construcción prosigue y finalmente concluye gracias a la alianza entre la OEM y el Gobierno Municipal. El Corte de Listón se realizó ante la presencia del actual director de la Secundaria 3020, Edgar Israel Oya, subdirectora de Participación Ciudadana. Mónica Herrera Villanueva, subdirector de Desarrollo Social, Jaime Calderón Treviño, diputada del correspondiente distrito, Jorge Soto Prieto, director regional del Heraldo de Chihuahua de la Organización Editorial Mexicana, OEM. Javier Contreras Orozco, presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Roberto Lara Rocha, director de Desarrollo Humano, Educación y Cultura, Marco Antonio Bonilla en representación de la presidenta municipal María Eugenia Campos, Soledad Gabriela de la Rosa Álvarez, representante del Comité de Vecinos. Cabe destacar que, por ello, se planteó el objetivo de construir escuelas en las comunidades que decayeron debido a los desastres naturales, extendiendo además, su apoyo a las diversas zonas del país con necesidades educativas. Don Mario Vázquez Raña, fue uno de los empresarios más importantes de los medios de comunicación, impulsor del deporte y la educación en pro de un futuro mejor para las generaciones. Don Mario Vázquez Raña, es un proyecto para todos, el proyecto de la escuela se desarrolló gracias a la alianza entre la OEM y el gobierno municipal, concluyendo con instalación de seis aulas para los respectivos grupos de primero, segundo y tercero, personal, administrativo y baños. Trenaje y electricidad Maya alrededor de la escuela, estructura firme e inversión aproximada de un millón de pesos. Asimismo, se construyó un parque con área de juegos infantiles, cancha y campo de fútbol, esto como parte de las obras del gobierno municipal, que en conjunto con la escuela traerá a los residentes nuevas oportunidades para los jóvenes, y a la vez espacios para convivir en familia. Gracias por ver el video.